Hola, mi gente de Telecalle, ¿cómo están? Muchas gracias por este momento especial para dirigirme a todos ustedes en esta Navidad 2018 y deseándoles el nombre de todo el equipo de Radio Impacto, donde allí Don Pedro Lares y Don Menecio García Sosa, pues son figuras claves del noticiero Ancla de Marinas, como es el noticiero Impacto 107.1, una prosperidad inmensa de corazón, palabra y pensamiento, les deseamos desde acá, de Impacto 107.1 FM, primer lugar de sintonía, nos escuchamos en el 2019. Gracias.